Nuestro mundo ya no gira en torno al sol, gira en torno a ti. Porque lo último de Hyundai no es un coche, eres tú. Llega Hyundai Move, una nueva forma de comprar tu Hyundai con la que además podrás disfrutar de un universo de ventajas. Hyundai Move, muévete a otro nivel. Llega 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 Hyundai Move, muévete a otro nivel. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!